Solo escribe lo que deseas en un papel y mira lo que pasa, te vas a sorprender muchísimo. Hoy, en cuestión de 3 minutos, literalmente, vamos a hacer que nuestro deseo se cumpla, se haga realidad, sea cual sea este. Puede ser un nuevo empleo, una mejora en tu sueldo, dinero en concreto, una cantidad exacta de dinero, un nuevo amor, salud para ti o para algún familiar. Te reto a que lo pongas a prueba ahora mismo y verás como me das las gracias. Vamos por el primer paso. Lo único que vas a necesitar es un papel en blanco, un bolígrafo de cualquier color, un recipiente que aguante el calor, puede ser un recipiente como este de barro o puede ser un plato cualquiera, un plato clásico y normal, y por último una cerilla. Ya está, nada más. Con esto y activándolo con el poder de tu fe vamos a conseguir que nuestro deseo, nuestro mayor deseo se vea manifestado. Lo primero que vas a hacer es escribir tu deseo, pero no de cualquier manera. Debes escribirlo en presente, como si ya estuviera ocurriendo. Vas a poner gracias por, por ejemplo, este nuevo empleo donde gano mucho dinero o gracias por estos 1.500 euros. Gracias por este nuevo amor. Gracias por esta gran salud que tiene mi madre o que tengo yo, lo que tú quieras, pero dando las gracias desde el principio. Porque cuando agradecemos, damos por hecho que aquello ya lo tenemos. Y dando por hecho que aquello ya lo tenemos, nos estamos alineando con nuestro deseo. Por lo tanto, el universo se verá obligado a dárnoslo y te garantizo que te lo va a dar. Bueno, pues yo de un modo de ejemplo voy a poner gracias por estos 3.000 euros. Yo quiero dinero, pues lo voy a manifestar con este deseo. Se te va a cumplir. Tiene un gran poder energético, sin embargo es súper sencillo. Como te digo, en tres minutos lo tendrás. Partimos todo su alrededor, todas las esquinas que pudieran estar en contacto con la cortadora de papel. Así manualmente, no tiene que quedar perfecto, tiene que quedar intencionado. Debes sentir desde ya que tu deseo se ha manifestado. Lo doblas hacia ti porque el deseo quieres que venga a tu vida, que se cumpla y lo vas a doblar así. Las veces que tú quieras. Uno, dos y tres. Yo lo voy a doblar tres veces. Ahora vas a empezar a visualizar y sentir como esto ya está ocurriendo. Siente como tu cuerpo reacciona, como tu energía se eleva. Lo vas a sentir. Puedes cerrar los ojos. Siéntelo, siéntelo en tu interior. Visualiza. Visualiza como esa cantidad de dinero se manifiesta, como ya lo palpas, como ya tienes esos billetes. En qué lo gastas, en qué lo ahorras. Lo que tú quieras. Visualiza cada detalle y así se te dará de inmediato. Entonces vas a colocar tu deseo dentro del recipiente, que aguante el calor, y vas a encender una cerilla. Vas a encenderlo con una energía súper elevada. Eso es lo más importante. Mantener una energía elevada. Colocas el recipiente aquí y empiezas a quemar tu deseo. Y mientras se quema, con mucho cuidado, si algún niño me está viendo que no lo haga, lo que vas a hacer es lanzar este deseo en voz alta o mentalmente de manera muy potente. Gracias por estos 3.000 euros, en mi caso. Tú debes recitar tu deseo. Tu deseo y verlo como ya manifestado. Volvemos a encender otra cerilla, si es necesario, y seguimos quemando el papel hasta que quede completamente calcinado. Sigue recitando tu deseo. Y lo lanzas sobre el cuenco o sobre el plato, lo que utilices. Hasta que quede totalmente en cenizas. Dejas que se enfríe. Y una vez se enfríe, lo que vas a hacer es ir a las puertas de tu casa, justo en la entrada principal. Te vas a ir afuera y de puertas de adentro hacia afuera. Vas a coger tu recipiente con tu deseo. Vas a volver a repetir tu deseo mentalmente. Gracias por estos 3.000 euros. Y justo en ese instante vas a hacer lo siguiente. Vas a lanzar todo tu deseo, que se lo lleve la madre tierra y lo transmute en energía positiva y lo convierta en realidad. Ahora escribe aquí abajo. Gracias, mi deseo se ha cumplido. Y así lo manifestaremos entre todos. Espero que te haya gustado mucho este ritual. Ponlo en práctica y dentro de unos días vuelve a este vídeo y cuéntame tus resultados. Por otro lado, no olvides compartir con aquellos que creas que les pueda beneficiar. Recuerda que compartir es igual a recibir. La energía funciona así. Y por último, suscríbete porque mañana te espero aquí con un nuevo vídeo muy poderoso que te va a sorprender muchísimo.